Bueno, ahora sí, son las 11. Estaba esperando que sea el momento justo para poder conectarme. ¿Cómo andan? Ahora cuando se vaya conectando la gente me voy presentando. ¿Cómo están? Ahí estoy viendo que se están conectando. Hola. Hola Anita. Ahí está mi mamá. Bueno, vamos a esperar un ratito más. ¿Cómo andan? Mi nombre es Antonella. Yo soy de Viedma, del sur de la Patagonia, Argentina. Hola Michela. Ahí escucho a mi mamá que está abajo escuchándome. Buenas noches. Mami, baja el volumen. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Antonella. Yo tengo 22 años. Yo soy de Viedma, la Patagonia, del sur, Argentina. Estoy en el negocio de OmniLife ya hace más de cuatro años, pero que me dedico 100% hace dos años. Hace cuatro años que conocí la oportunidad, pero bueno, entre una que otra cosa, realmente no vi el negocio. O sea, no vi la magnitud del negocio. ¿Sí? Esperen un segundito. ¡Mami! Mi mamá, perdón. Escucho mi eco, mi voz. Ahí está. Bueno. Hola a todos. Se están conectando, se están conectando. Qué bueno, qué bueno porque más allá, ¿no? De lo que es el negocio, de lo que son las capacitaciones que uno puede llegar a hacer con su organización sobre productos, sobre las estructuras. Está bueno también trabajar en uno mismo. Yo hace cuatro años que estoy en OmniLife, pero que me dedico hace dos años. Hace cuatro años que yo conocí la oportunidad. Yo tuve problemas de drogadicción en mi adolescencia. Consumí varias drogas, varios tipos de drogas. No. Perdón. ¿Qué? Escucho el eco. Escuchaba el eco. ¿Ves? Ahí me escucho. ¿Y qué es eso que está sonando? Estoy escuchando mi voz, mami, no me puedo. Porque estoy escuchando. Ah, perdón. Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, me voy a presentar. Hola a todos. Ahí está Meli. Hola Meli. Bueno, ahora sí. Perdón. Estaba escuchando mi eco, estaba escuchando mi voz. Bueno, ahora sí que hay más gente. Bueno, mi nombre es Antonella. Yo tengo 22 años. Hace cuatro años que conozco la oportunidad. Me incorporé hace cuatro años gracias a Julia. Que Julia ayer se ganó el bono de oro, producción de Oro Elite de Acá Argentina de 74 mil pesos. Ahora les voy a contar un poquito de eso. Bien. Y yo hace cuatro años, cuando conocí la empresa, yo consumía drogas, fumaba muchísimo cigarrillo. Yo a partir de los 12 años empecé a fumar. Tuve una adolescencia muy rebelde. Tuve estados de depresión. Me levantaba todos los días a las dos de la tarde. No iba a estudiar. Prácticamente me rateaba por ir a hacer cosas que no tenía que hacer. Tenía muy mala junta. Y gracias a los productos, gracias al cabo de un año, gracias al Biocross, yo pude dejar todo tipo de adicciones. Más allá de eso, yo a los 17 años me fui de la casa de mi mamá por una decisión propia. Fue así como yo lo decidí. Estuve trabajando de varias cosas. Siempre trataba de rebuscármela. Trabajé limpiando casas, también en almacenes, fiambrerías. En un tiempo me fui a Buenos Aires a trabajar con mi papá. Estuve trabajando en su perfumería. En parte, las varias cosas que hacían, obviamente uno no cobras lo que valés o lo que tenés que cobrar o lo que necesitas. Acá en Argentina a mí me pagaban 50 pesos la hora y ya está. ¿Qué me pasó? Después me quedé sin trabajo. Me dediqué también a vender artículos de limpieza casa por casa. Y siempre tratando de rebuscármela también porque soy una persona... Me gusta ser independiente. No terminé mis estudios secundarios. No los voy a terminar tampoco porque con OmniLife yo encontré mi propósito y voy a vivir haciendo OmniLife y voy a morir haciendo OmniLife. Hoy, a mis 22 años, yo... Bueno, después, cuando a los 17 años me voy de la casa de mi mamá, que empecé a hacer varias cosas para rebuscármela. Gracias a OmniLife, ¿no? Porque en OmniLife yo encontré todo. Cuando me incorporé, me llegó una sorpresa de que generé en cuatro días 14.500 pesos a bolsillos. Eso fue hace cuatro años atrás. Hoy serán, no sé, quizás unos 40.000 pesos en Argentina. Y ahí yo vi el negocio. Más allá del producto a mí me ayudó muchísimo a salir de absolutamente todo, de todo. Recuperé mi autoestima, recuperé las ganas de vivir, le encontré sentido a la vida. Y no es porque tampoco... De por sí, uno se empieza a perder cuando no sabes qué es lo que querés, cuando no sabes hacia dónde vas ni por qué haces las cosas. Y hoy en día estamos acostumbrados a eso también. Después descuidé mi negocio y... Y... Y bueno, yo estaba en pareja con el papá de mi hijo y lo que me pasó fue que empecé a tener trabas con OmniLife. Descuidé el negocio. Cuando quedo embarazada, vuelvo a retomar la toma de productos y... Cuando estaba a punto de nacer mi hijo, lo primero que pensé fue... ¿Por qué tuve que dejar algo que me hacía tan bien? Algo que me sacaba... Me sacó adelante. Y cuando nació mi hijo, que cumplió tres meses, mi cabeza cambió al 100%. Lo primero que dije es... ¿Cómo voy a estar de acá en 10 años? ¿Y qué le voy a enseñar a mi hijo? Retomé el negocio y empecé a tener trabas de nuevo, ¿no? Como toda pareja, empezando a tener diferencias. Y yo tuve cuatro años de relación con su papá. Lo primero que pensé fue... Bueno, mi familia es mi hijo y yo quiero hacer mi vida con OmniLife. Decidí separarme con una mano atrás y la otra adelante. Yo estaba viviendo, estábamos viviendo, nos estábamos sustentando del trabajo del papá de mi hijo. Con una mano atrás y la otra adelante, de dos productos que me habían quedado en stock, en un mes yo generé 34 productos nuevamente en stock. Y ahí empecé a remontar, ahí empecé a volver a hacer mi negocio. Yo sabía que el motor principal era mi hijo y lo es hasta el día de hoy. Hasta hace diez minutos, recién acabo de llegar, que hoy repartí nueve productos. Venimos de entregar productos con mi hijo también. Mi hijo hoy en día ya tiene dos años y medio. Después de que yo me separo de su papá, a los siete meses me fui a Guadalajara, México. Yo vendí todas las cosas de mi casa para poder hacer ese viaje. No me importó, no me importó la situación en la que yo estaba. Pero yo sabía que de ahí me iba a llevar algo muchísimo más grande. Yo tenía que ver esa abundancia. Yo sabía que esa abundancia existía. Pero para la mente primero tenés que ir y ver y comprobarlo. Y primero fue que quería ir, pero tuve muchos miedos. Muchos miedos. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Y vamos a ir con Julia y Julia un día me dice, Anto, ¿sabes qué? No voy a ir porque tengo esto y esto. Bueno, como todo, son cosas que pasan. Y de una semana u otra yo dije, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué sí o sí tengo que estar siempre pensando en que tengo que estar con alguien o acompañada? ¿Por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no animarme? En una semana pude reunir todo el dinero. Vendí prácticamente sillón, microondas, cosas de mi casa para poder pagarme ese viaje a Guadalajara. Cuando, bueno, viajo con mi hijo. Mi hijo en ese entonces tenía diez meses y yo tenía veinte años. Eso fue el año pasado. Tuvimos doce horas de viaje hacia Buenos Aires para poder tomarnos el avión y cuando llego había perdido el avión y me cobraron una multa de cuatrocientos dólares. Y yo solo llevaba quinientos dólares. Obviamente pagué la multa de cuatrocientos dólares y lo primero que pensé es, con estos cien dólares me voy a cualquier sede y centro de distribución, compro lo que me alcance en producto y salgo a vender a la calle. Fue lo primero que pensé. Pero Dios es tan grande que cuando pagas el precio del éxito aparecen detrás bendiciones. ¿Y qué pasó? Cuando llego allá me estaba esperando Andrea Echeverría y Jorge Vergara me hospedó en el mejor hotel de todo Guadalajara. Me tuvo como calificada en ese viaje. Abrí el evento frente a más de quince mil personas. Abrí el extravagana hace el año pasado y en mis brazos estaba mi hijo. Y yo sé, yo sé con certeza que cuando él crezca va a mirar ese ejemplo y él se va a creer capaz de lograr miles y millones de cosas. Y eso es lo que yo le quiero dejar. Guau, ahora los voy a empezar a leer. Gracias a todos de corazón por conectarse porque lo que hago, lo hago de corazón. De verdad. Buenas noches a todos. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Son unos genios. Bueno, más allá de todo eso, después de ese viaje, ese mismo mes, yo cuando fui el año pasado a Guadalajara, en febrero, no, en marzo, fue en marzo, fue en marzo, me fui como bronce supreme. Me fui como bronce supreme y me hice oro premier el mes pasado. Hice, pegué un salto cuántico porque yo había llegado a plata elite, a plata elite y de plata elite. Me hice plata supreme el 16 de julio. De julio no, perdón, de junio. Ya estoy perdida. Me hice plata supreme un 16 y me hice oro premier un 26. Y ayer me notificaron que me gané el bono de oro producción de Argentina de 46.700 pesos. A su vez me gané el bono de plata supreme de 10.000 pesos. Y de cheque, lo último que recibí de cheque, este mes, el 15, fueron 44.000 pesos a bolsillo. Más allá de todo, también cuento con las ventas, que yo me dedico a vender de 3.000 a 4.000 puntos mensuales, que eso me deja una ganancia de más de 20.000 pesos. Así que lo que estoy ganando con 22 años, con un hijo de dos años y medio, siendo 100% independiente y haciéndome cargo y haciéndome responsable sobre todo de mis resultados, estoy generando por encima de los 60.000 pesos mensuales. Así que muchísimas gracias. Saludos a todos. que lindos. Bueno, yo acá estoy tomando Power, ahí les muestro, Power Maker con OmniPlus y Biocross, un Biocross también, para desenvolverme mejor. Y es increíble la gente que ayer me saludó, me felicitó. Eso es lo que también te entrega OmniLife, que es la calidad de la gente, que no lo tiene otra empresa, ¿sí? Gracias a todos ustedes. Y más allá de lo que yo les puedo compartir es, yo no me enfoco, no me enfoco en estructuras, no me enfoco en estructuras, no me enfoco en, ¿cómo les puedo explicar? En que todo tiene que ser muy técnico. Yo siempre creo, creo fielmente, en que todo comienza desde acá y desde acá, parte desde el centro, ¿sí? Desde nuestro corazón. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que creemos de nosotros mismos? Porque nosotros iniciamos en OmniLife llenos de miedos, llenos de miedos porque los demás nos contagian esos miedos, esas inseguridades, pero son de los demás. Si nosotros firmamos un contrato, ¿no? Y ya arrancamos con el kit de inicio, significa que tenemos una gota de esperanza, tenemos una gota de fe y es lo único que necesitamos para hacer que las cosas pasen. Bueno, ¡ah! Hola, hola a todos. Les mando un beso a todos. A eso voy. Nosotros trabajamos con mi equipo primordialmente que gracias a ellos, si no fuese por ellos, uno no tendría los resultados también, gracias a la confianza, ¿no? Que ellos nos brindan. Gracias. Me hacen estremecer. La verdad es que para mí esto es muy nuevo también porque hoy me dijeron, bueno, ¿querés ser parte hoy del grupo y que esto y el otro para compartir tus resultados? Y bueno, dije, ¿por qué? Porque así lo sentí. De eso se trata, de que cuando sentís algo vas por eso. Y a veces nos estructuramos tanto, pensamos tanto en los reconocimientos. ¿Y por qué pensar tanto en los reconocimientos? ¿Por qué? ¿Acaso no nos merecemos ser reconocidos o tener grandes resultados? ¿Por qué la gente dice, oh, bueno, este mes plata suprime. Oh, sí, el plata suprime. No, ¿y por qué no el diamante? ¿Por qué no el triple diamante? ¿Acaso no nos creemos merecedores también? Eso es muy importante. Está bueno ser congruente, es decir, tener metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr este mes? De esa misma manera nosotros trabajamos. Yo con mi equipo inculco muchísimo un calendario semanal. Tener una organización para saber qué es lo que yo le estoy dedicando a mi negocio. Si yo me dedico 25%, ¿qué voy a recibir? Un 25%. Si me dedico un 50%, voy a obtener un 50%. No puedo dar un 25% de mí y esperar un 100%. Es totalmente congruente. Bueno, trabajamos con calendario semanal de lunes a sábado. Hacemos juntas de oportunidad martes, jueves y sábado. Pues turno mañana, turno tarde. Y los lunes, miércoles y viernes nos dedicamos al seguimiento ya sea tanto de clientes como de equipo y también la entrega de los productos, reparto de producto. Y los miércoles capacitación, ¿sí? Aparte es muy importante también que yo lo trabajo muchísimo, es el calendario mensual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no dejo al azar lo que va a pasar en mi día y lo que va a pasar en mi vida. Yo decreto constantemente, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo ya estoy poniendo lo que voy a pasar, lo que voy a vivir, lo que me va a pasar, la gente que voy a encontrar. Yo hoy vendí 9 productos y ¿qué fue lo que decreté? Yo decreté 10 productos. ¿Se entiende? Y así todos los días, todos los días, pero con fe y convicción. Y no es decir que estoy hablando de yo creo que va a pasar esto y no lo siento, ¿no? Es un, te estoy hablando de una fe ciega, de una fe ciega. Me tengo que creer capaz, pero para que eso salga también lo tengo que combinarlo con acción, con fe y ser congruente a la hora de hacer las cosas. No dejamos nada al azar. Nosotros también lo que tenemos muy en cuenta que nuestro mes no tiene 30 días ni 31 días. Nuestro mes tiene 21 días. Nosotros arrancamos ya el 29 del mes pasado prácticamente, ¿sí? Por ejemplo, hoy estamos a 29. Yo ya cerré el mes hace una semana aproximadamente, ¿sí? Como oro premier. Esa, esa, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. El mes tiene 21 días porque si no la gente vive corriendo, nunca llega de por sí. ¿Detrás de qué estás yendo? ¿Está bien? El 15 de cada mes, el 15 es cerrar con la estructura, ¿no? Actual, los 2.500 puntos personales mínimo porque con mi organización nosotros trabajamos mil puntos por semana. Mil puntos por semana. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hacés 500 puntos un lunes, 500 puntos el viernes. Y es rotar los productos automáticamente, tener un registro, pero para tener un registro de todo eso también tengo que ver hacia dónde quiero llegar y qué es lo que quiero lograr. No decir, quiero lograr el plata supreme porque todos logran el plata supreme. No, tener en claro por qué querés lograr el plata supreme. Tenés cuentas que pagar, tenés deudas. ¿Qué es lo que querés generar? ¿Sí? Porque les puedo asegurar que cuando uno se enfoca en quiero que me reconozcan, quiero que me den esto, no lo estás haciendo por vos, lo estás haciendo por los demás, lo estás haciendo para sentirte importante. Y eso no viene del alma, eso viene del ego. Entonces hay que ser, hay que tener en claro hacia dónde queremos llegar. Trabajamos. Calendario semanal, importante, le dedicamos 8 horas diarias al negocio de OmniLife porque acá a un empleo en Argentina le dedicas 8 horas, 9 horas aproximadamente y sin embargo no están ganando nada ahí afuera. Lo que pasa con OmniLife es que si vos te dedicas 8 horas, 9 horas, te puedes hacer millonario. Esa es la gran diferencia que tiene este negocio. ¿Sí? De lunes a sábado nosotros trabajamos y el domingo de descanso. ¿Sí? Domingo de descanso, meditación, trabajamos mucho con las leyes universales. Nosotros creemos en las leyes universales, creemos en Dios, creemos en la fuerza, en la energía. Creemos que nosotros atraemos las cosas. Por eso hay que cambiar el pensamiento. Hay que empezar a generar conciencia para poder vibrar en la sintonía correcta y que pueda aparecer esa gente que vos estás buscando. Bien, el calendario mensual, 21 días. 30 días no existen. No existen. ¿Sí? Las cosas para último momento no. Todos los días yo siempre pongo, hoy vendo más de 5 productos. Hoy yo encuentro o me encuentran. Miren, yo les voy a mostrar. Este es mi agosto. Así fue julio y así fue junio. Y estoy muy feliz porque las cosas se dan con total naturalidad. Total naturalidad. Así me gané un bono de 46.700 pesos de oro, oro producción, oro premier. Y no lo esperaba. Pero cuando me dieron la noticia me puse feliz. Pero fue mi estado natural decir, ¿y por qué no más? ¿Qué acaso no merecemos más? ¿Por qué no puede pasar? Sí, de hecho, así como fue un bono de 46.000 pesos, el próximo va a ser de 100.000. Pero para que eso pase, para que vos te los ganes, te tenés que creer merecedor. ¿Tenés que creer? Porque a veces nosotros pedimos así, cuando de por sí el universo nos tiene algo así. Entonces nosotros estamos cortando esa energía para que fluya, ¿está bien? Todos los días es importante pedir. Pedir con conciencia y relajarse. No estar con resistencia. Es decir, me preocupo porque no voy a llegar. Porque esto... No, vas a llegar. Si vos estás trabajando, si estás haciendo, es un día así y el otro también. Es con constancia. Bueno, como les decía, nosotros los 15 ya cerramos con nuestra estructura, los 2.500 puntos mínimo. Y después el 21, el 21 que es donde se cierra nuestro mes, para no estar a las corridas y demás, cerramos con 4.000 puntos, el 21, y con una estructura superior. Después, los otros días que quedan restantes, lo que yo hago con mi organización, lo que yo les inculco, obviamente ellos son... Yo, gracias a Dios, tengo líderes en mi organización. Gente que vos no le tenés que estar atrás ni encima. Porque eso es lo que nosotros inculcamos. El trabajo es tuyo. Es tuyo. Vos tenés que hacer que las cosas pasen. Si vos no querés trabajar, no hay ningún problema. Nosotros seguimos buscando. Hay mucha gente ahí afuera esperando una oportunidad así. Sí, es una realidad que nosotros estamos viviendo. Bueno, 4.000 puntos, ya el 21 y con estructura superior. Después, los días que faltan, lo que vamos a trabajar es en ajustar a todo el equipo. No únicamente a los flojos, no. Y no nos enfocamos en 4 líderes, en 4 frontales nada más. En que, ah, tengo 4 para llegar al Plata Suprín, tengo 4 para llegar al Oro Premier. No. 100 primeras líneas, mínimo. De esas 100 van a quedar 10. 10. ¿Por qué me tengo que conformar con que tengo 4? No. Ah, tengo 4 listos. Ya está. No, no, no. Eso no existe. No existe. Mínimo. Yo estoy cerrando mensualmente con 12 a 16 primeras líneas activas. Y si 4 de ellos son plata, uno Plata Elite, los otros 4 son Plata Premier. Después son como 2 o 3 bronces Supreme. De esa manera hay que trabajarlo. Hay que seguir buscando. Yo por más que tenga 10 primeras líneas desarrolladas, no importa. Yo sigo buscando primeras líneas porque todos los meses volvemos a arrancar o volvemos a comenzar. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Qué les puedo compartir? Como les decía, ajustar a todos y trabajar con los que quieran realmente. Yo no estoy para perder tiempo. Yo tengo 22 años. Soy joven. No digo que viví toda una vida de no tengo 50 ni 40 años. No tengo toda la experiencia del mundo. Pero sí he vivido algunas cosas que me han hecho reflexionar y pensar en la situación en la que yo estoy hoy. Tengo un hijo de 2 años. Él vive conmigo. Estamos todo el día juntos. Me acompaña a entregar producto a las juntas de vez en cuando. Si no, a veces me ayuda. Mi mamá también. Pero está conmigo las 24 horas del día. Mi hijo. Y yo también me adapto a sus tiempos porque yo entiendo que está en pleno crecimiento. Entonces yo no estoy para que la gente a mí me venga a hacer perder tiempo. Pero de por sí para yo permitirme perder el tiempo. Es trabajar con quienes quieran. Pero eso sale, ¿sí? Eso va a nacer de lo que nosotros creamos de nosotros mismos. Si yo me creo una persona con alto potencial que me merezco lo mejor, no voy a aceptar menos de lo que merezco. ¿Por qué hay mucha gente? ¿Por qué hay muchos distribuidores que a la hora de vender producto le cuesta el menudeo? Les cuestan los 3.000, los 4.000 puntos. ¿Por qué les cuesta? Porque no se creen merecedores. Porque a la hora de ofrecer producto te ofrecen uno en vez de un paquete de cinco productos. Nosotros lo que hacemos con toda mi organización es de ofrecer de a paquetes, ¿sí? Trabajamos mucho con las redes sociales. Trabajamos con Facebook, con Instagram, ¿sí? Primordialmente. Nosotros manejamos de 3 a 4 Facebook, ¿sí? Perfiles. No existe el perfil personal. No, el perfil personal se te vuelve OmniLife. Es así. Si vos querés hacer el negocio en serio, tenés que dedicarte en serio. Nosotros en esos 3, 4 perfiles que usamos, tenemos más de 3.000 a 4.000 amigos. ¿Eso qué nos permite? Ya sabemos que en un Facebook podemos tener 5.000 amigos. Imagínate si tenés 3 Facebook con 5.000 amigos. Obviamente trata de no repetir los amigos. Son 5.000, 5.000, 5.000. Son 15.000 personas que vos podés tener en tus redes sociales y estar vendiéndoles productos y estar afiliando constantemente. ¿Está bien? Ahora yo les voy a responder las preguntas. Quiero compartirles esto. Las redes sociales. Yo tengo 22 años. Yo hice un trabajo, ¿sí? De 6 meses de recolectar contactos en mi celular para poder hacer mis 4.000 puntos. Yo hago 3.000 a 4.000 puntos desde mi teléfono y en mi casa. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? Primero, tengo mi perfil. Lo que voy a adornar es la foto de perfil, la foto de portada y tengo que ser una persona interesante. ¿Está bien? ¿Por qué tengo que mostrar que soy una persona interesante? Porque de esa misma manera voy a despertar el interés en el otro. ¿Cómo ser una persona interesante? Está buenísimo publicar producto, producto, producto para que la gente vea que yo vendo el producto. Pero si estoy producto, 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 ¿qué va a pasar en algún momento? La gente va, listo, este ya publica demasiado producto. Es solo ventas. Entonces, ahí se pierde la magia. La gente no ve la dimensión de este negocio. Lo importante es publicar sobre producto, publicar sobre dinero, publicar los intereses de las personas que vos querés encontrar. Si yo quiero encontrar personas mediocres, voy a estar todo el día publicando memes. Porque hay mucha gente que vive todo el día publicando memes. No tengo nada en contra de los memes, de hecho me hacen reír mucho. Y yo publico cada uno, cada tanto. Pero me refiero. Si querés encontrar personas interesantes, que les guste el dinero, publicá sobre dinero. Publicá sobre negocios, sobre empresas, publicá sobre tu equipo, que tenés una organización. Publicá que estás de junta en junta. Publicá que estás en capacitaciones, de que no sos solo. Publicá tus viajes, publicá las capacitaciones de OmniLife, que son las que haces anualmente, tanto en tu país como en las de Guadalajara, la extravaganas. Eso es muy importante. Promover, está bien. Contagiar, compartir, mostrar resultados. De esa misma manera, adornar el Facebook. El Facebook es como que si vos salís a la calle a vender. Entonces más intensidad le tenés que poner porque no es lo mismo de face to face. O sea, cara a cara no es lo mismo. Tenés que tratar de transmitir mucho más. Porque desde el otro lado te están viendo. Y todo el tiempo. Por más que no reaccionen, no pongan me gusta. Hay personas que te ven, que te ven. Yo tengo líderes que estuvieron un año viéndome. Que hoy en día son una de las líneas más firmes y sólidas que tengo. Que Melanie debe estar por ahí mirando también. Después, Cintia, otra también de las más firmes que tengo. Que estuvo, no sé si ella, bueno, no dudó mucho porque le gusta mucho la plata. Entonces automáticamente me contactó. Pero estuvo dos meses mirando lo que yo hacía. Cómo publicaba el dinero. Y ella dice, se hace, se hace, se está haciendo. No me lo puedo perder. De eso se trata. Trabajar Facebook estratégicamente. ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter en los clasificados. Seguramente hay grupos de compra-venta en todos lados. En todos los países, en todas las ciudades. De esa misma manera lo que voy a hacer es involucrarme, ¿no? Voy a ponerme en más de 200, nunca pensar en chiquito. Más de 200, 300 grupos de mi ciudad, de la ciudad cercana, de todo el país. ¿Por qué de todo el país? Porque Omnilife es una empresa tan grandiosa que la gente va, te deposita, ¿no? En el código, en esa membresía. Y vos llamás a la empresa y le decís, hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, soy tanto, mi código es tanto. Quiero que me envíes producto. El producto a tal lugar lo va a recibir Margarita. Mirá, qué increíble. Y vos ni siquiera tenés el producto en tu mano. ¿Se entiende? Hasta esa misma facilidad. Nosotros no tenemos centro de distribución en donde yo vivo. Pero en permiso y salud. Sin embargo, tenemos todas las herramientas. Pero es aprender a utilizarlas. Y si no las sabemos utilizar, no importa. Nos lanzamos a la pileta y seguimos hasta aprender. Ahí está Meli. Bien. Eso es lo importante. Trabajamos con envíos. Trabajamos las redes 100% full time. Está bien. Facebook personal, tres. Mínimo. Sí, pero primero adornar el Facebook. Trabajar con 4.000 amigos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a tener muchos amigos en Facebook? Como les decía, me meto en 200, 300 grupos de compra-venta de todo el país. Empiezo a publicar el producto para vender, para promover y para ganar contactos. En ese momento, cuando la gente empieza a pedir info, 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 automáticamente los agregás, amigos. Que no se te escape. Porque si ya una persona te preguntó, te puso me gusta, ya le interesa. Algo le interesó. Capaz que en ese momento no te compra. Pero va a seguir viendo, va a seguir viendo, va a seguir viendo. Y no solo te va a comprar, se va a terminar afiliando. Que es lo que a mí me pasa. Yo tengo 70 personas de primera línea en mi organización. ¿Y yo cómo lo hice en estos dos años? Con redes sociales. Redes sociales. Vendo de 3.000 a 4.000 puntos con redes sociales sin moverme de mi casa. Dios quiera, yo le pueda dedicar 8 horas a mi negocio. No, no lo hago, no lo hago. No lo hago. Imagínense la gente que por ahí dice, bueno, yo le dedico 8, voy y le dedico 8 horas. ¿Está bien? Bien. 4.000 amigos en Facebook. Está bien. De esa misma manera, cuando la gente empieza a preguntar información, los agregás a tus amigos y así vas recolectando amigos en las redes sociales. Pero automáticamente vas a ir por privado y le vas a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Me podés pasar tu número de celular para poder enviarte un audio? Es que me están llegando cantidad de mensajes y no doy abasto. El sentido de urgencia siempre, con todo, hasta para vender producto. Acá lo que nos pasa en donde yo estoy viviendo es que nosotros hacemos pedido, hacemos pedido, pedido y las cajas tardan de 15 a 20 días. Es una bestialidad lo que tarda. Pero no hay excusa, gente. Si vos no tenés producto, lo que vas a hacer es usar el sentido de urgencia. Vos vas a decir, bueno, listo, no me llegan las cajas con producto, ya vendí todo, ¿qué puedo hacer? Es la pregunta. No es que no puedo hacer nada porque no tengo nada. No. ¿Qué puedo hacer? Está bien. Vas, empezás a publicar clasificados donde sea y lo que vas a hacer es le decís a la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Te interesó el producto? ¿Le pasás la información? Tanto vale tanto. Y si te dice lo quiero, genial, buenísimo. ¿Sabés qué? Mirá, me están llegando dos cajas y ya tengo todo reservado. Hay gente que ya me estuvo ceñando, así que, mirá, justo mañana ya hago un nuevo pedido, llega la próxima semana. ¿Me querés dejar la ceña si ya te lo reservo? Sí, sí, dale, dale. Sentido de urgencia, con todo. Con todo. Está bien. Así que, úsenlo con todo. Hasta para formar equipos también. De eso se trata. De utilizar estrategias. Trabajar estratégicamente. De esa misma manera, cuando ustedes empezaron a recolectar contactos, yo en mi celular tengo 1500 contactos. ¿Sí? En WhatsApp. ¿Qué hago? Con eso hago mis 4000 puntos. Ahí ya tengo mis clientes, tengo clientes nuevos, gente que se me va sumando cada tanto, que me va pidiendo información. Yo ya no me mato publicando, no me mato publicando, no me mato buscando gente. Obviamente, obviamente sigo trabajando un día sí y el otro también, pero lo que hago ya es desarrollar a mi gente, ayudarla, apoyarla. ¿Sí? Pero de eso mismo la gente se te empieza a pegar, porque está viendo tus resultados. Otra cosa muy importante, utilizar Instagram. Hay gente que no sabe utilizar Instagram. No importa, aprenden. ¿Por qué? Porque el Instagram le da postura a tu negocio. Los eventos, que las fotos, que las historias, que los videos. De eso se trata, que le des postura a tu negocio. Tenés que ser un empresario. No somos simplemente vendedores de polvitos. Estamos promoviendo salud, estamos cambiando vida, estamos cambiando a la gente, estamos cambiando la mentalidad de la gente. Porque de eso se trata también cuando nosotros iniciamos en OmniLife. No somos la misma persona que somos hoy. Es todo un proceso, ¿está bien? Bien. Después de recolectar 1500 contactos en WhatsApp, te puedo asegurar que te va a cambiar absolutamente todo. Vas a trabajar con listas de difusión, vas a trabajar con estados en tus historias, en tus estados. Mis estados en WhatsApp lo ven de 300 a 350 personas por día. Y de ahí vendo. Yo publico un café, una foto de café, ya vendí producto. ¿Está bien? Y de eso se trata, de utilizar la mente. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo optimizar el tiempo? ¿Está bien? Bueno. Ya dijimos. Estados, de cómo van a ser los estados. Voy publicando producto, fotos de las capacitaciones, de las juntas de oportunidad, de mi equipo, del dinero que gano. Para que la gente vea que esto es real. Porque la gente, capaz que te dice, sí, sí, yo te creo. Pero hasta que no ve su mente, hasta que no ve en sus ojos que realmente estás ganando dinero, no lo creen. Y no le tengan miedo a postear de que se ganaron 1500 pesos, 2000 pesos, no sé, 1000 dólares, 2000 dólares. No importa. Vos querés gente con mentalidad en grande, querés empresarios. Esa gente se te tiene que pegar. Entonces, ¿cómo tenés que hacer? Tenés que pensar como uno de ellos. ¿Está bien? De eso se trata. Bueno, trabajo de señas para nuevos como para el que invierte. ¿A qué voy con esto? El tema de las señas es muy importante para el nuevo que quiere arrancar, que está con todo. No hay excusa para nadie. Hay mucha gente que arranca y dice, ay, pero yo no tengo para el kit, ¿cómo hago? No. Mirá, yo te estoy mostrando un negocio de una magnitud inmensa. Entonces, ¿qué vas a hacer si vos ves el negocio? Vas a tu casa, abrís tu ropero y sacás lo que está siendo lugar y no lo estás usando, que es lo que le decimos a toda nuestra organización, a muchos de los que arrancaron. Yo fue lo primero que les dije. Vendan lo que sea, lo que necesiten. Lo que tengas en tu casa, perdón, lo que necesiten. Lo que tengas en tu casa y estoy ocupando espacio, véndelo. No te vas a arrepentir. Entonces, ¿de qué se trata? De yo transmitir esa confianza también. De esa confianza. Porque si yo no estoy segura de lo que estoy haciendo, si no estoy segura de hacia dónde voy y por qué lo hago, es muy difícil que la otra persona quiera hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo con una mano con el corazón, siempre a toda la gente que se quiere incorporar, pero dice que no puede, que no puedo hasta acá, yo lo miro a los ojos y le digo, de verdad, confía en mi palabra, yo te doy mi palabra. Anda a tu casa, tenés algo que esté ahí ocupando espacio, véndelo. Y yo te voy a ayudar a hacer el negocio. Y ese es mi compromiso, al 100%. Obviamente, yo no le hago el trabajo a nadie. Lo único que hago es que esa persona crea en sí misma. Es lo único que a mí me mueve realmente. Porque hoy yo les puedo decir que yo tengo líderes que no necesitan que yo les mande un mensaje. Y eso a mí me llena, no únicamente de orgullo, sino decir qué clase de personas encontré, qué nivel de personas encontré. ¿Está bien? Bueno, otra cosa también muy importante. No podemos dejar al azar qué es lo que va a pasar con nuestra vida, qué es lo que va a pasar con nuestro día. Yo así como arranco el día, así lo quiero finalizar. ¿Cuántos productos quiero vender hoy? Cinco, por ejemplo. Pero ¿cuánta ganancia querés tener? Tenés que ser muy preciso, muy concreto. Porque sí, yo puedo vender cinco productos, pero ¿cuántas? ¿Cinco cremas antibacteriales? No. Es ser muy concreto, muy preciso. ¿Está bien? Tener objetivos, objetivos semanales, metas semanales. Como estábamos hablando, nosotros nos enfocamos en mil puntos por semana. Hacemos que el mes tiene 21 días. En los 15 ya cerramos con la estructura actual, con los 4.000, perdón, con los 2.500 puntos. El 21 ya dijimos que el mes tiene 21 días. El 21 cerramos con una estructura superior y con los 4.000 puntos personales, mínimo. Otra cosa también que quiero destacar, todos los días lo que hacemos con mi organización es ver cómo está nuestra estructura, cómo está nuestra red. Por ejemplo, yo hice mil puntos. Un ejemplo, me pongo yo, mil puntos, ¿no? El circulito, que yo les voy a mostrar un ejemplo. A ver. Yo hice mil puntos, bueno, tengo gente que hizo... Acá les muestro. A ver. ¿Se entiende más o menos? Yo acá, por ejemplo, esto ya es del 8 del 8. Hago de cuenta, mil puntos, ella hizo 2.000, ella hizo 3.000, no sé, 500. Así lo voy actualizando todos los días para ver qué falta, qué tienen que ajustar mis líderes, qué necesitan, en dónde los puedo ayudar. De eso se trata tener un control de tu negocio. No puedo dejar mi negocio al azar todos los días. Si hoy tengo 10.000 puntos, anoto los 10.000 puntos, de dónde salen esos 10.000 puntos, qué estructura tiene mi equipo. Mañana lo vuelvo a hacer, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. No dejo nada al azar. Y siempre agradeciendo, agradeciendo todo lo que tenemos, porque si no agradecemos las pocas pequeñas cosas o las grandes cosas que tenemos, ¿cómo vamos a estar dispuestos a recibir más? Es técnicamente imposible. ¿Está bien? Bueno, acá los voy a leer. ¿Cómo están? Si tienen preguntas, me pueden hacer preguntas. Yo justo acá anoté un par de tips como para compartirles lo que a nosotros nos está sirviendo muchísimo. Igual no duden que si después me quieren hacer una consulta, una pregunta, me quieren mandar mensajes, yo estoy dispuesta a ayudarles, no tengo ningún problema. Acá yo estoy leyéndolos. De un año viéndote, excelente, que impresionante, que transmitir. Que bueno, si quieres, porque tanto de ventas, hacerte una persona. Bien. Si tienen dudas, preguntas, está bien, les voy a responder. Bien. Ayudar a que es excelente. No hacerle trabajo, enseñarles. Exacto. No hacer el trabajo, enseñarles. Y si no quieren, no quieren. Y está perfecto. Está perfecto. Si la gente no quiere trabajar, que no trabaje. Vamos a seguir buscando más personas que estén a nuestro nivel, que estén a nuestro ritmo. Como les decía, no vamos a aceptar menos de lo que merecemos. Si yo me creo una persona que se merece toda la abundancia infinita de este mundo, ¿por qué me voy a rebajar al nivel de una persona que no quiere trabajar? Que no quiere hacer las cosas. No. Yo quiero gente como yo, o mejor que yo. Gente que me pase, que el día de mañana esté cobrando mucho más que yo. Eso es lo que yo busco. Bien, gracias por meter y escucharte una vez más. Gracias a ustedes. No le tengan miedo a nada. Gracias, sin gracias a vos, sin que la verdad que... Hace tres meses incorporada, incorporada sin, de Bahía Blanca y ya Plata Premier. Con más de 10.000 puntos grupales. Realmente es un ejemplo. Empezamos a viajar también, ayudar, apoyar a nuestros equipos. Eso es muy importante. No importa el dinero que se gaste. Eso no hay ni que pensarlo. De eso se trata también pagar el precio del éxito. Ponerse incómodo, ponerse en zona de retos. Si tenés miedo, andá con miedo. Partile la madre al miedo, como decía Walter Sánchez. Me parece que sí, Walter Sánchez. ¿Está bien? ¿Yo cuántas horas trabajo en mi casa? Yo cuatro horas, aproximadamente. Ahora yo les voy a mostrar cómo son mis horarios. Yo, por ejemplo, arranco lunes, seis de la mañana. ¿No? Arranco seis de la mañana, desayuno, me baño y decreto. Decreto. Yo ya pongo lo que me va a pasar en el día. Yo no dejo nada al azar. Yo ya sé lo que me va a pasar con una fe ciega en el corazón. Hoy vendo diez productos. Hoy, a ver si tengo acá para leerles. Yo hoy afilio dos o tres personas, por ejemplo. Yo tengo producto en abundancia para ofrecer y vender. Yo hoy vendo cinco productos en el día con una ganancia de más de tres mil pesos. La gente me llama para comprarme producto en abundancia. Llega hacia mí la gente correcta que se deja guiar y hace caso. La gente me llama para inscribirse a la empresa y ser parte de mi equipo. Yo tengo producto en abundancia. Yo soy un ser consciente y despierto. Yo soy un imán para el dinero. No hay que tenerle miedo al dinero. El dinero es una herramienta de intercambio. ¿Está bien? Agradecer. Exactamente, Lucía. Agradecer trae abundancia. Exactamente. Bueno. Yo arranco, les decía. Luis, que me está consultando cuántas horas trabajo en casa. En lo posible, las horas que... Yo todos los días trato de dedicarle ocho horas. Pero no ocho horas de esfuerzo físico. ¿Sí? Dios quiera. Ojalá le podría dedicar ocho horas de esfuerzo físico. Decir salir a la calle. Ofrecer producto en la calle. Me encanta. Me encanta el contacto en frío también. ¿Sí? Pero yo me levanto, por ejemplo, a las seis de la mañana. Decreto lo que va a pasar en el día. Desayuno, me baño. Medito también. Después, bueno, ya empiezo con las publicaciones. Entro a uno de mis perfiles y arranco a publicar en mi perfil. ¿No? Tengo un perfil de ventas. Meto todos los productos, productos, productos. Me empiezan a consultar. Me meto en los clasificados. Publico que tengo producto en disponibilidad. Pongo última caja de café, por ejemplo. Ahí la gente me empieza a consultar el café y esto que el otro. Y yo les pregunto. Bueno, contame. ¿Tenés problemas hormonales? ¿Cómo sos de ir de cuerpo? ¿Cómo te sentís? ¿Qué demás? ¿No? Todo lo que tenemos que saber para ver qué ofrecerle que le puedo funcionar correctamente. Y ahí, dependiendo de lo que me dice, le ofrezco paquetes. Digo, bueno, mira, vos vas a necesitar una fibra, un dulcevito, un maracuyá para esto, para ta, ta, ta. Entonces, ahí empiezo a vender en grande. ¿Está bien? Pero mínimo a la mañana publico dos horas y después, por ejemplo, de ocho a diez publico, ¿no? Me dedico a lo que es venta y después las otras dos horas me dedico a lo que es seguimiento a mis clientes y al equipo. Es un lunes, ¿está bien? Después a la tarde me dedico a las entregas. Decir, bueno, pacto entregas y salgo a entregar, ¿está bien? Después el martes, por ejemplo, juntas de oportunidad a la mañana y después a la tarde. Ahora yo cerré nuestro centro de negocios porque lo que estoy haciendo es renovar absolutamente todo. Amueblarlo de arriba abajo y, bueno, y hacer muchas cosas nuevas. Pero eso no nos impide trabajar en la calle, ¿sí? En la calle, en las casas, ir a dar juntas lo que se tenga que hacer para tener resultados. Los miércoles tenemos capacitación a la tardecita, pero también trabajamos mucho a la mañana con las publicaciones. Hacemos muchos envíos a muchas ciudades, provincias, como les decía. Esa facilidad que tiene la empresa, que vos con tu código, la gente va y te deposita. Como si fuese vos a hacer el pedido o compras por telemarketing. Es exactamente lo mismo. La gente va, perdón, deposita el dinero del producto más el dinero del envío y vos automáticamente llamás a un mirable y decís, hola, ¿qué tal? Sí, hoy deposité, no sé, tanta plata por tal. Bueno, me vas a mandar estos productos a tal y lo recibe tal. Listo, la empresa le manda los productos a tu cliente de esa misma manera, ¿está bien? Esa misma facilidad también. Y vos no necesitas tener el producto en la mano, sino que la empresa se encarga. Esa es una muy buena técnica para la gente que no tiene para invertir. ¿Qué pasa? La ganancia queda en tu cuenta, queda en tu código y vos llamás después y con esa misma ganancia vos traes producto para tu localidad, para tu ciudad. ¿Está bien? Bueno, saludos cordiales. Saludos a todos. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo con la empresa? Dos años. Arranqué el negocio en agosto del 2017. Sos una genia, Juli. No podemos aceptar menos de lo que merecemos. Exactamente. Desde hoy empiezo mi acción, mi gran empresa. Esa es la actitud, Yanori. Tenemos lo mejor. Un súper abrazo. Tenía mi felicidad. Viva Antonella. Viva la Argentina. Todos los días antes de salir voy a ver esta conferencia. Gracias a ustedes. Nos vemos en extravaganas el próximo año. No voy a Acapulco, pero nos vemos el próximo año. Bien. Más allá de lo que son las capacitaciones, también esto es lo que yo siempre quiero recalcar. Es delegar tareas. Yo no puedo estar constantemente haciéndome cargo de absolutamente todo lo de mi organización. O de los distribuidores de mi organización. Yo delego. ¿Está bien? Decir, bueno, hoy vas a dar vos la junta, perfecto. Hoy das vos la capacitación. ¿Sí? Yo confío en mi organización. Yo confío en las cualidades, en las capacidades que tienen todos. Absolutamente todos. Por eso hago las cosas con tranquilidad, con relajación. Porque sé que las cosas fluyen y todo es como debe ser. Y lo que no es por algo también es. Anto, ¿planificás con cada uno de tus directos los puntos que deben hacer? Yo lo que planifico con ellos, primero y en principal, es acorde a ver qué es lo que ellos quieren. ¿Está bien? ¿Por qué quieren un Plata Supreme? ¿Por qué quieren un Plata Premier? ¿Por qué quieren lo que quieren? ¿Cuánto es lo que necesitan? ¿Pero cuánto es lo que ellos sienten acá? ¿Cuánto es lo que quieren? Porque se trata de disfrutar el proceso también. No que Omnilive se convierta como en un empleo cualquiera. Que decir, hoy tengo que vender productos, hoy tengo que incorporar porque si no, no llego a la estructura. No, de eso no se trata. Se trata de pensar más allá. ¿De por qué estoy en Omnilive? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es tu sueño? Porque un sueño no es únicamente si yo quiero recorrer el mundo, yo quiero ganar mucho dinero. Y después, cuando hayas conseguido todo eso, porque ahí está la magia. ¿Qué conseguís? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que impactás? De eso se trata. Yo lo que hago con ellos es planificar acorde a lo que ellos quieran lograr. Entonces, uno se va moldando a cada uno. Vas ayudando a los que van lento, pero quieren ir, vamos. Obviamente no van a tener mi 100% de atención. No van a tener un 100% porque yo apunto a otra cosa. Lo que están eligiendo está perfecto, pero yo apunto a otra cosa. ¿Está bien? Entonces, los que quieren dedicarse, los que quieren llegar a diamante, los que quieren vivir de Omnilive, los que quieren cumplir sueños con Omnilive, vamos con todo y por todo. Y no hay excusas, no hay excusas, no hay peros. Así esté lloviendo, así esté nublado, así esté inundada la calle y tengas que salir a repartir producto. Te pones unas botas y salís a repartir producto igual. Así sean las 12 de la noche y te llaman para pedirte producto. Va y entregá producto. ¿Querés ser millonario o no? Entonces no te pongas excusas. Las excusas están acá, los peros están acá. Sacate toda esa telaraña que no te está dejando ver la abundancia que tiene Omnilive para ofrecerte. Está bien. Bueno. Salud. Si no estamos teniendo resultados, es porque también estamos pensando demasiado. Mucho análisis genera parálisis. Y perdonen por el pelo todo desacomodado así, pero hace un rato llegué a entregar producto, de trabajar. Y de eso se trata. Yo pensaba, me queda media hora, 40 minutos para el video, para el vivo. Y dije, pero tengo que entregar producto. Voy y entrego producto. Yo llego. Yo llego. Es cambiar la mentalidad. El no puedo no existe. Yo puedo. Yo puedo. Yo llego. Yo llego. ¿Y por qué no? ¿Por qué me tengo que concentrar en si necesito esta estructura, necesito llegar a estos puntos? ¿Por qué querés llegar a esos puntos? Porque después te van a reconocer en el evento, porque me van a dar la medalla, porque... No, ¿qué te importa la medalla? A mí lo que yo, cuando hice el salto cuántico del Platelite al Oro Premier, lo primero que pensé fue, yo quiero pagar mis deudas. Quiero pagar mis deudas. Y el universo me escuchó. Yo voy a pagar mis deudas. Me gané el bono, me gané el bono de Plata Supreme, me gané el bono de Oro Producción, sin tener idea. Veníamos trabajando. Todo fue una consecuencia, un resultado. De cheque más de 40.000 pesos. De eso se trata. De eso se trata. De por qué lo haces. El cómo va acompañado de la acción, pero déjáselo a Dios, déjáselo al universo. ¿Sí? Exactamente. Así que bueno. Y eso mismo, gracias a todos ustedes. Eso mismo que nosotros estamos logrando nosotros, el crecimiento personal que es lo que estamos trabajando, es trabajarlo con nuestra organización. Se me había cortado un segundo. Se me cortó un segundo. Más allá de trabajar con las capacitaciones de producto, más allá de trabajar las estructuras, ¿qué es lo que les cuesta a la gente? Creer en sí misma. Creer en su potencial. Creer en que pueden lograrlo. Entonces, ¿qué hay que trabajar? En el poder personal de las personas. Yo no podría seguir a una persona que vive deprimida, que vive estresada, que se vive quejando. Esa no es una actitud de liderazgo. Un líder es aquella persona que se convierte o que es de por sí una persona que todos quieren seguir. Convertite en quien vos quisieras seguir. Una persona con alta autoestima, que vive feliz, alegre, contento. Pero no solo que lo muestra en la calle y después en la casa todo para abajo. Tienes que ser congruente. Las 24 horas del día. ¿Pero por qué? Porque tenés esa relajación en el alma, porque tenés esa paz en el corazón. Porque estás dando de corazón. Porque estás compartiendo con la gente, porque estás ayudando. Porque Omnilife te da un plato de comida en tu mesa. Porque tenés un techo, porque tenés familia, porque tenés amigos, porque tenés aire, porque tenés la vida para hacer que las cosas pasen. Y eso ya es una bendición enorme. Es una bendición de Dios, del cielo. Está bien. Después, el resto es todo añadidura. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo más que quisieran saber? Ahí está mi mamá. Gracias a vos, mami, por ser mi mamá. Te elegí desde antes de llegar al mundo. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber? Gracias, Michelle. Vamos por más, es recién el comienzo. Es trabajar en nosotros mismos para que todo sea una consecuencia, nada más. ¿Por qué tenemos que hacer tanto desgaste físico, no? Para conseguir las cosas, rompernos el lomo para conseguir las cosas cuando podemos trabajar en nuestra mente, en nuestro poder interior y hacer que todo fluya. Gracias a ustedes, gracias, gracias. Así que bueno, les comparto con todo mi amor, de verdad. Y es algo que me gusta también. Yo con OmniLife encontré mi sueño, encontré mi propósito y sé por qué hago las cosas. Gracias a todos. Ay, me hacen llorar. Vamos por todo. Nunca se crean menos de lo que merecen, jamás. Bien, exactamente, esa es la actitud. Esa es la actitud. Bien, bueno. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo conmigo este momento. Todo lo que necesiten pueden contar conmigo, tienen alguna duda, consulta, no hay ningún problema, ¿sí? Luis, sabés que tengo gente en Ciudad de México, así que prontito, prontito voy a andar por allá. Gracias, Raymond. Vamos por todo, linda, mil gracias por tu experiencia. Me sirvió mucho todo lo que... Eso ya me estoy haciendo otra... Bien, genial, buenísimo. ¿Cuántos en tu grupo han ganado bonos? Uy, en mi grupo tenemos una chica que se ganó el bono novato este mes, me parece este mes, el bono novato más alto, de 12.500 pesos. Es una segunda línea. Después está una primera línea que se ganó el bono bronce supreme. Después hay una segunda línea también que se ganó un bono de bronce, no, de bono novato, uno de los más chicos, de los bonos más chicos, pero también se lo ganó. Así que vamos por más, igual, vamos por más bonos. ¿Dónde firmo? Gracias. Qué genios. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes de corazón. Entonces, te esperamos con bonito... El 21 vamos a estar entre Leo, ahora el 21 de septiembre. Va a ser muy emocionante, de corazón. Así que, gracias Amanda, hermosas personas. Ana, si querés vender y te ha costado mucho, dejá de decir que te está costando o que te ha costado y empezá a trabajar tu poder interior. Vas a vender porque es un hecho. Así como te levantás a la mañana y te lavas los dientes, que es algo natural, que es algo automático, así tiene que fluir y así tiene que surgir. Empezá a trabajar con las redes sociales, estas herramientas que yo les acabo de compartir y vas a ver que vas a tener muy buenos resultados. Pero, sobre todo, empezá a cambiar eso de me ha costado, me cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta, de verdad, no cuesta. Empezá a decir, si vos creés que algo no podés, no digas no puedo, no puedo. No, 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 porque eso va y vuelve y queda acá, queda acá y queda ahí. Puedo, listo, puedo, me está costando, no importa, pero yo puedo. Y vas cambiando tu mentalidad y rompes paradigmas, ¿está bien? Yo quiero vender mucho producto. ¿Cómo trabajas con la afiliada? ¿Cómo trabajo con cada afiliada nueva? Vanessa, primero y en principal, el bronce supreme automáticamente, ¿sí? A los 15 días. Pero lo que estamos inculcando mucho ahora es el plata premier. Primordialmente el plata premier y el plata supreme al segundo mes. ¿Sí? Cuando llegan al plata supreme, ahí brinco al oro y después vamos a trabajar metas más grandes, ¿no? Pero todo metas a corto, mediano y largo plazo. Uno, para no frustrar a la gente, ¿sí? No importa, si no lo consiguen, no importa. Seguimos, seguimos, seguimos. No hay que asustar a la gente, no hay que presionarlos tampoco, ¿sí? Es trabajar al ritmo de cada uno, pero ver qué es lo que verdaderamente quieren ellos. Qué es lo que sienten. E ir motivándolos por sus deseos, ¿sí? Mostrarles sus propios resultados. A veces la gente no se da cuenta de lo que está logrando. Entonces uno está ahí para hacerle ver. Mirá lo que lograste desde el primer mes que te incorporaste. Mirá, ganaste esto, hiciste esto. Mirá la cantidad de afiliados. Te estás ganando un viaje. Tengo a Meli que se me va conmigo a Costa Rica ahora en dos meses. Nos vamos a Costa Rica en noviembre con un viaje todo pagado. Y eso es una bendición para mí. Irme con alguien de mi organización, de mi equipo. La parte ella que quiere conocer el mundo. Entonces de eso se trata, de estar cambiando vidas. Hilda, tu meta es hacer dinero. Espectacular. Pero jamás te olvides de por qué querés hacer dinero, que eso es lo más importante. Ya, Nori, querés vender mucho producto, venda mucho producto. Ponete un objetivo, una meta clara. O sea, accioná y pedí, decretá, que eso ya está hecho. Cuando voy a Panamá, no sabría decirte. Y sí, Dios en cada paso, en cada paso. Gracias, Adrián, gracias. También motivo de inspiración tu historia y la verdad que conocerte en Madrid fue increíble. ¿Cómo le enseño a los nuevos? Con metas a cortos y mediano y largo plazo, ¿sí? Y primero objetivos claros, metas claras. Trabajamos en nosotros, exactamente. Te queremos, gracias por ser una gran vida. Los adoro, adoro a todo mi equipo como que si fueran, no sé, familia. Son mi familia, son mi familia. Yo hablo de mi organización y me llenan el alma. Me llenan el alma porque uno se conecta. Me encanta, gracias por... Bien, Shirley. Todos pueden. Si una persona pudo, pueden todos. Y si alguien todavía no lo logró, bueno, sé el primero. Gracias, Sarai. Pero no te olvides de ser vos misma. Uno no necesita ser como los demás. Necesitas ser vos. Eso es lo más importante. ¿Cómo trabajo con los nuevos? Bueno, ahí ya igual cuando después vean el vivo, anoten todo. Anoten lo de las redes sociales que es muy importante. Exacto, eliminar las palabras negativas. Tú puedes, yo también. Excelente noticia, aquí te esperamos. Nos vemos en el viaje de jóvenes. Bienvenido a Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados. De corazón. Así que bueno, yo ya los voy dejando. Pero más que todo lo superficial que puede haber ahí afuera es creer en uno mismo. Que a veces lo más difícil suele ser eso. Está bien. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo. Me pueden agregar a las redes sociales, me pueden preguntar, consultar, sí, lo que necesiten. Mi libro preferido. Muy bien, eso es muy importante. Uno de los libros, una de las sagas que me está cambiando la vida es La Voz de tu alma de la ING García Calvo. También lo estudiamos con toda mi organización. Voy por el cuarto tomo, que es Abriendo puertas de bendición, que es la saga de la ING. Por favor, búsquenlo en YouTube. Les va a transformar la mente, el espíritu, el alma. Los pensamientos negativos se van a empezar a ir porque el crecimiento personal, la espiritualidad es muy importante en la vida de una persona para poder concretar las cosas. La Voz de tu alma de la ING García Calvo. Y otro libro también que me cambió 100% los paradigmas del dinero, la mentalidad sobre el dinero, los secretos de la mente millonaria de Harbecker. Por favor, léanlo. Yo me lo devoré en cinco días. Con todas sus respectivas actividades y demás, hice absolutamente todo y el dinero empezó a fluir de una manera increíble. Lo máximo que he llegado a vender en un día fueron 17 productos, sin moverme de mi casa. Solo pacté entregas, en una hora fui y repartí todo. Pero es eso mismo, la abundancia, la abundancia que está en el aire, pero tenemos que vibrar en esa misma sintonía. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Bueno, la ING García Calvo es el autor, La Voz de tu alma, ¿sí? Es el primer tomo, es indispensable leer ese primer tomo y después Los secretos de la mente millonaria de Harbecker. Por favor, que sean sus Biblias y que esos libros los acompañen, pero de por vida, porque a mí me acompañan todo el tiempo. ¿Está bien? Gracias a todos ustedes, de corazón. Alejandro, saludos para Córdoba. Les mando un beso gigante. Ya saben, dudas, consulta, lo que sean que necesiten, cuenten conmigo. Y trabajen mucho en su persona, que eso va a ser la diferencia y las cosas no les va a costar absolutamente nada. Les mando un beso gigante. Bueno, ahora sí. Pero no secretos de la mente millonaria, sí. Bueno, alguna duda, alguna consulta que tengan, algo más que quieran saber antes de terminar la sala. Ya los estoy leyendo. Igual, bueno, después si quieren me pueden escribir, no hay ningún problema. Les mando un beso gigante. Enfóquense en ustedes mismos. En creer que son capaces de lograrlo. Que el diamante no está lejos. El diamante está acá. Está acá. Hay que vibrar en la misma sintonía. Hay que comportarse como un...